life life bienvenidos amigos amigas amigues a amo los lunes episodio 85 puede ser 85 bueno un abrazo para todos nosotros que subimos lumen yo no no estoy en mi oficina clásica estoy ahora justamente en la casa de juan se odia nos toca filmar así que estamos lunes este amo los lunes va a ser violento tenemos un montón de trabajo que hacer y le voy a comentar si ya estás viendo esto en un rato adelantate que voy a saludar a las ciudades por supuesto y contarles de las novedades que estamos haciendo a ver saludo abrazo a siempre primeritos antes que nadie perú por supuesto ganamos ganamos ayer no ayer fue partido no sé ayer se canceló el partido argentina por qué todavía no se sabe mira están jugando políticas sanitarias de brasil políticas sanitarias de brasil bueno desde lo que hace argentina para ganar bueno a ver díganme a por supuesto declaren declaren amo los lunes amo los lunes amo los lunes que tengo acá este es un un que ya amor lunes declaren por supuesto abrazo para chile abrazo también para perú argentina bolivia este méxico costa rica perú excelente mis amigos bueno amo los lunes declaremos amo los lunes amo los lunes hoy día yo estoy amando mucho este lunes porque es un lunes creativo les cuento estamos trabajando muy fuerte porque el lunes el jueves 23 de septiembre voy a hacer un entrenamiento de la mentoría en vivo llamada networker elite que viene justamente de la mano de mi nuevo bebé el mejor curso jamás creado en la historia de esta profesión entonces voy a estar hablando mucho sobre sobre multinivel en la próxima semana ya lo vengo haciendo que como ustedes saben en mi profesión principal desde ya digo si de repente tú no estás haciendo multinivel no es tu profesión tú tienes otro tipo de negocios startup emprendimiento bueno esta es una etapa que estoy haciendo por mi alma mater por mi gente colegas socios multiniveleros que quieren justamente una ayuda y me han convencido no me convicieron ellos lo que más me han convencido en realidad son espaco ahí voy a contar un poco la historia de por qué lo estoy haciendo ya este he pasado por un montón de desafíos en mi negocio desde el 2018 2021 y en el año 2018 este fue la última vez que lancé un curso sobre multinivel llamado mi círculo interno y no hice nada más nada sobre multinivel dije ok ya está porque porque sentí que ya no tenía más nada que decir sentí que él había dicho todo había entregado todo lo que ya está en mi arsenal y me empecé a percibir repetitivo o rebuscado así que y creo que ahora empezar a hablar si te das cuenta y lo ves en todos mis canales sobre más temas de emprendimiento tenía más ganas de aportar valor desde otro lugar como emprendedor he batallado grandes para la redundancia batallas y era hora de poder extrañar un poco más entretenerme también hablando de conceptos de mentalidad como por eso que saqué como emprender sin cagarla algo más genérico sin embargo irónicamente cuando decido hacer esto en el 2018 de dejar un poco el tema de multinivel y empezar a explorar otros temas para ayudar a más gente y a más emprendedores y emprendedores alrededor de américa latina y bueno de eeuu y españa que también hay gente por allá que la sigue empecé a tener un empezar de vivir desafíos de un desafío enorme que arrancó en marzo-abril abril del 2018 fue heavy ese desafío que duró como dos años hubo cosas de simultáneo estructurales operativas emocionales y cuando ya en el 2000 finales del 2019 duró por dos años que estábamos saliendo de ese desafío como empresa y como equipo de liderazgo y todo aprendí un montón viajé más que nunca en mi vida en esos dos años había metido 40 viajes justamente para sostener el equipo porque dejamos de crecer como empresa y como equipo y relevante en qué empresa estoy relevante qué pasó son desafíos ok cuando estábamos ahí estables paramos el sangrado y empezamos a crecer que eso le pasa a todas las compañías a todos los equipos eventualmente o sea con íconos como verbalife amway omni live este natura compañía de venta directa que choca o de estar dando su convención pasan estas cosas y es normal y es perfecto de hecho es perfecto que pase y cuando estábamos ya saliendo de todo esto kobe un virus y el curtimiento que personalmente tuve los dos años previos por eso que digo todos perfectos siento que me dieron la mentalidad no quiero hablar sabiduría porque no vivo en el tíbet sino experiencia recibe capacidad de resiliencia ya venía de ser de estar guerreando entonces meterme en la guerra de vuelta perfecto y con más capacidad y más enfoque no sé y ahí fue que arrancamos a lo que pensábamos que iba a ser 70 balazos más y a ver cómo paramos nuevamente los sangrados pero fue un poco diferente creo que veníamos preparados nos preparó este estos últimos dos años y en el 2020 empezamos a crecer más 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 y el 2021 mi equipo se hizo el doble el doble se volvió doble facturamos el doble del doble de cantidad el doble de cheques para la gente el doble de comisiones para la gente el doble de todo una fiesta una fiesta lo una locura entonces ahora más o menos a principios de este año 2021 después de que ya estamos ahí paco mi socio en el tema de marketing digital y lo que vemos acá aquí me dice por qué no hablas un poco de multinivel tu gente te pide tu gente está ahí o sea está bien te fuiste a dar otros temas pero tampoco abandones por completo el multinivel y digo tal cual tienes toda la razón y dije por qué dejé yo el 2018 porque no tenía más nada que decir sentido que había agotado todo mi arsenal ya sentía que era repetitivo entonces voy a hablar de otras cosas como te comenté pero cuando poco me dice eso y digo soy el doble de networker de lo que soy de lo que era antes estos tres años me han curtido me han hecho innovar me han hecho trabajar en mí me han hecho desarrollar liderazgo sostener y hacer crecer equipos tengo que contarles esto a todos como hice y tengo un montón de información que no está en mi círculo interno que no está porque no lo tenía que haber aprendido por ende no lo pude haber entregado dije tengo que crear algo nuevo tengo que entregar este valor es un crimen que me lo quede adentro así que lo que voy a hacer y así por eso estoy acá estamos filmando y hay 23 jueves 23 de septiembre después de mi cumpleaños para una nueva revolución solar una nueva revolución solar porque mi cumpleaños es el domingo 12 de septiembre voy a lanzar esta mentoría que se va a convertir en networker elite que va a ser un curso para mí si yo voy a sacar algo de multinivel va a ser lo mejor que existe y te lo digo con mucha honra te lo digo con toda la humildad del mundo porque siempre lo he hecho así cuando sacamos patrocinio 3.0 del 2011 se convirtió en el mejor curso porque porque fue creado por personas que hacen el negocio todos los días no no con gente que te explica no hay tanto curso de gente que te dice sobre algo suena inteligente pero no lo hace no lo aplica donde todo eso tiene resultados con ello yo hoy a multinivel todos los días todos los días todos los días todos los días entonces dicho eso este es un curso que viene de alguien que todos los días que hacen millones de dólares con eso que está haciendo y que te va a contar cómo pasó por un arco de tres años de desafíos de la concha así que bueno te tengo que dejar jueves 23 de septiembre apuntes a fecha ojo ese va a ser un lanzamiento para la primera generación para la pre primera generación sorry que te diga no no te voy a decir ya ya porque te voy a cagar una volvada que no quiero que bueno salió la casa de papel de vuelta vean tele importante distraiganse también no no vean tele desde lo que te dicen lo que los que si mente también ve ante el caso de papel bueno chicos lo tengo que dejar estamos listos estamos listos estamos listos bien estamos listos para filmar así que los chicos cuídense un abrazo grande chafa